Voy a ponerme a lavar las tazas Por eso te hago esta canción de mierda Con la más simple armonía Voy a clavarte esta melodía ¿Tú qué vas a saber? Si tú no sangras una vez al mes Sobrevivir Siempre me pasa por sobrevivir Sobrevivir Es cuestión de tiempo y no es desearte mal Es el karma Contigo siempre al borde del abismo Visitar al llanto como turismo Voy a dejarme crecer la pena Para chorrearle al mundo toda mi pena ¿Tú qué vas a saber? Si tú no sangras una vez al mes Sobrevivir Siempre me pasa por sobrevivir Sobrevivir Es cuestión de tiempo y no es desearte mal Es el karma Sobrevivir 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 Siempre me pasa por sobrevivir Sobrevivir Siempre me pasa por sobrevivir 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 Sobrevivir